hasta ahí ahora y también a y también había lo de cuando se hacía por ejemplo de hacía de él uno cuadrado cuadrado triángulo hacia un ataque diferente que otros aquí lo mismo siempre a no ser que tú no cambies de habilidades en el mismo golpe patola joder tío ya no hace esto de matarlo te van a matar no no o sea que antes como que cargaba vale ahora sí porque estaba corriendo esto del apuntado es con el r3 no y aquí apuntado apuntar a un enemigo y sé que se quede fijado como para que te dispare solo te enfocas tú solo uno sí a no sé yo le mato a todos yo sé que si tú quieres que el chico te dispare tienes que mirarlo ya yo creo que si yo creo que el l3 cuando te mueves si el l3 tío a veces se me ha quedado enganchado mirando a uno tío si me gusta la foto de valkyra no hay ni una foto de alguna valkyra pon ahí autojo Juan, tú llevas una semana? el juego? hmm? ¿llevas hace una semana? el juego? el juego sí mañana hace una semana Y esto me está guapo Lo que puedes viajar de puerta a puerta, chaval Eso no lo he probado ¿No lo has probado? No Pues te puedes ir en cualquier parte Pero te vas al mismo lado, ¿no? ¿Dónde decía eso de nano? Decía que solo te vas a la tienda esa No, tienes que ir a los árboles Esa es una puerta ahí Que está como rota a sur Le das círculo y puedes viajar de otro lado del mapa Al otro lado del mapa ¿Pero tú eliges qué lado quieres ir? Claro O sea, si tú estás en la tortuga Y quieres ir a otra parte Solo tienes que ir a una puerta a la que sale Así como un árbol azul en el mapa Solo tienes que ir ahí Y darle a viajar a donde tú quieras ir Y ya te vas acá Y ya te vas acá Oh, pues está guapo Yo creo que voy a seguir con la misión a todas Tengo que soplar el cuerno Para sacar el éter para arriba Ah, sí, sí Yo antes lo hice Pero no dejaba soplar Claro, porque aún no Pero yo ya puedo Porque ya he sacado la isla que faltaba Sí, está guapísima Por favor, tío Yo ya tengo la segunda vez O sea, la vida más, ¿sabes? La primera elevación así Que se da para la vida Y luego también la primera para La ira La ira Yo también Mi hermano estuvo más rápido la vida que yo Porque a mí el primer día que yo jugué Jugué con unos amigos Y mis amigos iban por ahí Y no mataban O sea, solo mataban, mataban Y no buscaban nada por ahí Y perdí muchas cosas, tío Y me tuve que devolver ahora ayer Ayer anoche me estuve devolviendo en el mapa Y me encontré otra vez La manzana Y no sé qué Tengo la mínima La mínima, creo La más corta que tengo Pero aún así está guapo ¿Y qué escudo tienes? Tengo uno Gris, tío Es el que dan con el juego cuando Pero también puedes poner el escudo Yo me he puesto el azul Sí, el azul es como azul Que me han dado dos Me han dado el que le da la mujer Y el que ¿Tú ya has cogido las estas o todavía no? ¿El qué? Las espadas esas ¿O no? No, no, tío Ah, estás muy atrás, tío Pero sabías que era la peor espada La vi en un video, tío No me aguanté Y miré el video Y puedes pelear con las espadas Con todo Yo estoy peleando con las espadas Y con el hacha Hago doble Hago cuatro combos, chaval Hago el combo de hielo Los dos combos de hielo Y los dos combos de espadas, chaval Por eso gano Y así es como matan las Valkirias Haciendo todo el rato esto, chaval Combo, 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 combo Porque si no ¿Y con las espadas tienes combos? ¿Eh? ¿Con las espadas tienes combos? También ¿Como los de los otros? Sí, sí Puedes cogerlo y todo Como lo hacías en la Play 3 Los coges y los atrasas a ti Están guapísimas Están currados A mí me dan esas espadas ahora Y bueno Ya me pasó el juego Sí Yo cuando estaba jugando De repente Karen estaba mirando Y me dice ¿Y qué estás haciendo ahora? Y yo No me digas que vas a coger las espadas No me digas que Y dice Karen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo no sabes que son estos? Yo estaba alucinando Porque yo no había visto ningún video No quiero ver ningún video Si veo videos Es para saber Dónde está O algo que ya me Pero que yo no sé ¿Me entiendes? Pero yo no quiero saber Nada del futuro Casi Pero me pongo a buscar por ahí ¿Dónde está? Tal Sí, sí Yo pensé que iba a tardar más En comprármelo Y entonces me puso A ver el video del Vegetta Tío Como se pasaba el juego Pero me vi solo un poco Y al principio era tan aburrido Porque ya sabía Todo lo que pasaba Cara Pero yo no creo que nada Por ejemplo Los dragones Ya los tengo todos Ya los he liberado Los tres dragones Hostia Yo uno No, yo te lo he ya Yo si lo vi de Vegetta Dónde estaba Pero aún así Viéndolo de Vegetta No sabía ni dónde estaba No tenía que descubrir Eso Bueno, ya Va, sigue jugando Va, Brian Es que si no No escucho Estoy jugando Claro Pero tú estás matando Seguramente Y andando por ahí Yo quiero escuchar No, de Soya Vale, vale Vale, vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es el estatuto que nos ha perdido. Ah, él cree que todavía podría estar en su cuello. Y él está abierto a dejar que te caiga en su boca para mirar dentro. Eww. ¿Era verdad? Por lo tanto, él no está malo. Entonces, ¿estamos realmente haciendo esto? Dejando el serpente nos engañe? No tienes que venir. Bueno, no voy a perder esto. Hey, espera por mí. ¿Estás seguro que esto es una buena idea? No. Bueno, hermanos, he ido a muchos lugares extraños, pero esto será nuevo. Sí. Nunca he entrado en el ejército, ¿eh? ¿Cómo te, padre? No, el hombre no está tratando de comer. De verdad deberíamos esperar ese tipo de respuesta a este punto. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Aquí está. No, 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 no. Ah, smells not as bad as I thought it'd be. Bit like heather ale fermenting. Rather pleasant, actually. You're so weird. The water kind of burns in here. That is water, isn't it? Aye. We can reach the boat here. There, the hammer. We can reach the boat here. There's something over there. Maybe if that was closer. Not going to make that. Father, over there. I don't think that ever got close enough, but I feel like it could. Maybe say where we can reach it. Damn, we're good. Forget something? Come here. Any idea where Odin hid your eye? No. It's not like I can still see through it. I can still think of you. I can still see through it. Yep, that's an eye Maybe you should stick that in my head For safekeeping Gently now, gently Thank you brother You don't miss depth until it's gone Okay, let's go How's it feel, Mimir? Well, I wouldn't say I'm feeling whole again But it's a right improvement The Bifrost is intact It'll serve Then we have all we need Finally, we're going to Yudna There's no stopping us now Laddy, have you ever heard the term Tempting fate? Fate is another lie told by the gods Yes, of course You really are your father's son, you know Alright, let's go Entonces, ¿cómo vamos a ir de vuelta? ¡Puede! ¿Qué pasa? Bueno, eso fue muy peligroso. Tal vez nuestra presencia está enfocando Jormungandr. No. Algo está mal. ¿Qué pasó? Nada de bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nos tenemos que ir. No puedo concordar más, hermano. No puedo concordar más. Hold tight and watch your balance. The board shifting. No puedo concordar más, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Estoy bien. Creo que estoy acostumbrado a esto. ¿Por qué la serpente nos va a dejar aquí? Mira Freya Podemos confiar a ella, ¿no? Hasta que nos conocemos a la distancia El mundo es un serpente ¿Qué ha pasado aquí? Esperamos que te lo podamos ¿Vas a ir a casa? ¿Qué ha pasado aquí? Estoy buscando mi hijo Los dos de ustedes Me ayudaron a ver las cosas más claramente ¿No sabes dónde está él? No, pero las bosas y las flores Hablan de su nombre Sé que él camina aquí en Midgard ¿Cuándo te viste a él? Hace mucho tiempo Antes de que te nací ¿Por qué te quedas tan lejos de mi? ¿Qué pasa? ¿Algo ha sucedido? ¡Ahí! I had a feeling That hurting the big snake Would bring the two of you Out in the open Do you have any idea Any idea at all What you have cost me Mi chico Mi chico Mi chico Estoy aquí No te salgas No voy a ningún lugar Mi chico No sé que aún estás llorando Sé que cómo te sientes no cambió Pero quiero que... ¿Cómo se sientes? ¿Cómo se sientes? Me he pasado el último 100 años Dímido de este momento Reheasé todo lo que querías decir Cada palabra Para que te entiendas exactamente lo que te sacaste de mi Pero ahora No necesito No necesito No necesito Para entender No necesito No necesito No necesito No necesito Kratos No necesito Esto de nuevo I won't hurt you But you must stop No necesito No necesito No necesito No necesito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy aquí! ¡Estoy bien! ¡Estoy haciendo genial! Nunca me sentí tan vivo. ¡Para esto! ¡Remo! ¡Fuera! ¡Remo! ¡Oh, Es Wanda! ¡Ah! ¡Oh, outstanding! ¡Oh! ¡Incredible! ¡Yes! 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 ¡Ah! 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 ¡Arriba! ¡Ah! 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 ¡ising me down your chest! ¡Marrich! ¡Marrich! ¡Lya! ¡Gracias! No! No! I'll kill you! I'll kill you! All right. Atreus! Stay away from my son! Stay away from my son! Atreus! You don't have to do this! Sim! Stop him! Please! There has been enough pain! Shut up, mother! No! 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 Keep! Off him! No! Before you die, I want to thank you! Both of you, you've done what even the Allfather himself could not! I've never felt more alive! Ironic, isn't it? No! Yes! Agh! No! What? What? What'll you die?! Agh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No es una gripe. No te vas a irnos de nuevo. No te vas a tocar. No necesito tu protección. … Chod just a can… Help yourself… Can you, Ma… No matter what… What I do or say… You won't… You won't stop … …interfering in my life. I was just trying to protect you. I wa- meル. Yo me lo he hecho. me lo he hecho. Pero ahora tú estás libre. tienes lo que quieres. ¡Vámonos a buscar la perdida. Podemos crear algo nuevo! No... No. No puedes. No, nunca me es 재verte. Aún tienes que pagar por la vida que tienes que gastar de mí. Me he pagado. Me he pagado. Pero si eso solo te hará, si ver mi muerto, te hará cosas correctas, no te haré. No te haré. ¿Qué? No! ¡Vauler! No te haré. No te haré. No te haré. ¿Por qué? ¿Por qué te preocupes? ¿Por qué te has ido? No te haré. 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 Tu cuerpo frío de todos lados, de todos los estados, y alimenta tu alma a la maldita de la maldita en la maldita. Es mi promesa. Él salvó tu vida. Él me robó de todo. De todo. Tú eres solo un animal. Passando tu crueldad y la maldita, nunca te cambiará. Y tú no me conoces. Sé suficiente. Él... Un animal. Lleva. Escucha cerca. Lleva de una tierra que se llamaba Sparta. Lleva un negocio con el Dios que me dió la alma. Lleva muchos que merecían... ... y muchos que no. Lleva un padre. Lleva un padre. Lleva un padre en la maldita. Esa era tu padre en la maldita. ¿Esto es lo que es para ser un diario? ¿Esto es para los ocultos? ¿Sos mataron sus mamas? ¿Eso padres? No. Lleva un padre. Lleva un padre a que vivimos. No, no, los que habéis sido. ¿Quién yo era? ¿Eso te sería? Vamos a ser mejor. Bueno, supongo que somos los malos chicos ahora. En su vista, sí. Pero ella nunca podía hacer esa decisión. No, 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 no. You killed her son, lad. Her son. The death of a child is not something a parent gets over easily. But he was going to kill her. She would have died to see him live. Only a parent can understand. So you'd let me kill you? If it meant you would live, yes. Look, there was no easy choice. For anybody, brother. But I think we can all agree you did the right thing. The world's a better place with Freya in it. Just give her time, lads. She'll come around. Back to Tyr's temple, then. One last time. Aye. Jotunheim awaits. Why did Baldr say we cost him? Odin must have convinced him that following you to your- A nine would bring his cure. Lies, I'm sure. Why did Mistletoe break the spell? Vanir magic is powerful. The groups are simply inclusive. I'm sure it makes sense if you're a witch. Oh, but it's all so bloody tragic. Baldr was the greatest gift Odin granted, Freya. The one thing she treasured from their marriage. She only hoped to spare him pain and spare herself loss. But such impulses can lead good parents to make terribly stupid decisions. I don't know. 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 Look here. Another. Ah. You know this one, don't you? It's Stammul. The giant stonemason. Is he building a wall? Come. Okay. Yeah. I don't know. Yeah. I have to. ¡Suscríbete! A Valkyrie. We have a save room. Think before you act. Are we prepared to face such a powerful foe? I'm ready if you are. Aye, same here. If that counts for anythom. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por liberar mi forma física, solo tengo gratitud. ¿Por qué te quedaste? Estoy... no entiendo. Mi mente... todavía está fragmentada. La Rockstall of Valkyrs. Es la última cosa que me recuerda. ¿La qué? Valhalla espera. Tengo que volver. La Rockstall of Valkyrs. ¿Qué es eso, Mimir? La Rockstall of Valkyrs. La Rockstall of Valkyrs would often need a place to confer outside of Odin's prying eyes. They thought themselves properly concealed, but the All-Father sees all, so the saying goes. ¿Where is it? Remember the room with the Eight Thrones? I think so. We've been to a lot of different places. It's to the left of the two Oresmen statues. I didn't call it out for what it was at the time. I didn't know for sure. Think we'll find out why the Valkyrs are like this? That chamber held a special significance for them. We'll find something there, I'm certain of it. We will find out why the Valkyrs is the first place to be in a field where the Valkyrs is so good. I like the Valkyrs. The Valkyrs is really good for me. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!